¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué tal! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Conmigo se partó genial, no se da el miedo cuando la he usado, que vengo ahora... Lo he tenido. La voy a aceptar, porque tenemos muchos mudos... ...en las filas y aquí, aquí, es que yo voy a explicar las niñas... ...y aquí también lo voy a ver. no hay niña, pero no hay niña hasta que niña pero si no me gustó no hay niña no hay niña no hay niña yo no hay niña no hay niña no hay niñ América Gracias. 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 Bueno, aquí estamos con Lula, la pequeña Lula. Estas son las tijeras que vamos a usar para el corte. Aquí me he preparado las que voy a usar para el cuerpo, una tijera curva, un poco más larga que la de carita, una de chanjer, una de lente más fino para algunas zonas. Me he puesto esta tijera curva, también dentada por si acaso, y luego estas dos son las que utilizaré en la zona de la cara. Vale, pues yo puedo empezar. ¿Vale? Espera. Si, esta la voy a quitar, que ahora no la voy a usar. Me dejo esto, ¿eh? Tú ahora, empieza a cortar y ves hablando un poquito. A ver, ¿cómo lo hacemos esto ahora? Pues, o sea, para hacer una división, empieza a cortar, empieza a hablar bam 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 bam, habla 30 segundos, lo que sea, o 20, y para. Y corta, ¿vale? Vale. Lo primero que voy a hacer, como hace un corte comercial, pero dejando con el cuerpo más cortito, dejando un poco más de pata, me voy a empezar a marcar toda la zona del cuerpo sin tocar pata, y luego trabajaré las patas. Empiezo por la zona de pata, entonces vamos a ir cortando toda la resta, todo el torso, dando un poco de línea aquí, en la línea central, y dejando las patas. No, 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 no. Ah, sí va a cortar. Sí, pero bueno, esto de nuevo no lo hubiera podido cortar. Ya va a pasar en el lomo a las 9 milímetros. Vale. Pero bueno, sí que hay que meter. Quiero comentar que para cortar esta zona de la espalda a veces nos ponemos en esta posición y bajamos mucho el codo, De tal manera que aunque empecemos recto, dando el corte recto, la tijera va a tender a inclinarse. Entonces mi consejo es que siempre levantemos bien el codo, tengamos estabilidad y a partir de ahí cortemos. En la zona de la pata delantera lo que voy a crear es como un triangulito desde arriba desde el hombro. Esto lo dejaré con pelo para luego trabajar pata y lo demás. Me lo llevo. Lo voy a verificar. Se ha quedado tonta. Se ha quedado tranquilada. Tranquila de que se la suelta yo creo que se ha caído. Sí. Ahora conmigo, por eso te digo, contigo he estado nerviosa, pero conmigo se ha relajado. Al principio era un caballete. ¿Te has jugado? ¿Pero aquí tiene un mundo? Sí, tengo un mundo. En la zona de la línea ventral, como veis lo voy a dejar muy recogidito, porque como ya es muy bajita, va a elevarla más y crearle más alta. Entonces, en la zona de la línea ventral, lo que voy a hacer es recogerla bastante, como ya es muy bajita, para elevarla del suelo y darle más altura. Entonces, toda esta zona va a ir muy pegadita. Gracias. 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 Es que me estoy perdiendo. Vale, vale. Así sí. Repetimos. Vale. Preparados. Ya. Bueno, ya he devastado la zona del cuerpo dejándome con pelo, las patas y el pelo también de aquí de la angulación trasera para poderlo trabajar con tijera puesto que ella es bastante plana. Entonces yo siempre hablo sobre la importancia de seguir un mismo orden en el corte en el corte. Para no perdernos, que no se nos escape nada y demás. Aunque luego ya tengamos que pulir y ajustar algunas cosas. Pero yo primero me he devastado el cuerpo, ahora voy a hacer los cuatro redondeos de los pies de las cuatro patas y luego trabajaré ya las dos patas traseras, traseras con su ovulación y las dos delanteras. Por último, la garita. Perfecto. Vale. Vale. Copiado el redondeo. Pongo por ahí, ¿vale? Vale. Sí, sí, sí. Voy a empezar por aquí, este lado y la otra. Ya, ya. Pero... Preparadnos. Vale. Preparadnos. Vale. Ya me he acusado. Espera, ahora se me ha ido la posición. Vaya por Dios, Dani. No, no, no. Estamos preparados, ¿eh? No, sí. No, no, no. Si vas a hablar... Vale. A ver. Preparadnos. Mírame. Ya. Aconsejo que para la zona... Eh... Vuelve, vuelve a empezar. Aconsejo que para las zonas más precisas, como son por ejemplo los pies, la carita, no usemos un peine de cuba muy separada, sino porque esto es solo para levantar pelo, pero no nos va a sacar bien todos los peines. Y usamos un peine de corte más definido, ¿vale? Con el pente, la separatoria más cerrada y la forma más cólica. Con esto podremos arrastrar y sacar todo el peinito. ¡Buenos días! Ah, espera, espera, espera. No me voy con Rola. ¿Me voy a repetir, no? Sí. Hola, Rola, besos. ¡Ah! Y... ¡Duria! ¡Hola! ¡Ahora vengo! Ahora vengo, un segundo. ¡Vamos a espalas! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, viva! ¡Ya estamos! ¡Ves, qué! ¡Está mal así! ¡Ya! ¡Ya me he tomado! 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 ¡Vale! ¡Preparados! ¡Mírame! ¡Ya! ¡Ya me he tomado! ¡Vale! 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 ¿Listo? Dale. Claro, ser tan alto. Porque es súper alta con las cabalas, ¿sabes? Sí, es súper alta. Pero toda la familia, la madre, la... es brutal. Es súper alta, es decir, ¿qué pasa? Claro, no... ¿La piedra? Claro. No, o sea, yo no sabía... O sea, ¿os iba la cámara a dos kilómetros o no sabía? Mira para allá. Entonces trabajamos todos... Ella sentada y yo... Y me parecía que fuese alto y yo... ¿Qué? Mucha espesa. Mucha espesa. ¿Qué es mi? Sí, sí, gracias. Lo que hace es un método, ¿verdad? Sí. ¿Quieres estar encima de mí? Mucho. Es como si fuera mía ahora. Pero si fueras mía estarías todo el santo día en la peluquería. Y ese cual no te gustaría mucho. No te gustaría mucho. Es como si fuera mía. Mira... ¿Me das ahí la chucha? No, no. Vale, si fuera ya... Ahora empezamos con patas paseras. Vale, ¿vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la... O sea, un lado con las dos patas paseras? No, las dos patas paseras... Vale, pues ahora... Vuelveme mirar y me los flipas. ¿Has visto las chuches? ¿Es verdad? Las chuchas son aquí, que no han terminado, que están al suelo. Era que le quito pelo, que se le había echado el pelo. Vale, ahora vamos a empezar, me he dejado aquí este pelo, para poder marcarle un poco de deambulación trasera, puesto que es planilla, y entonces voy a crearle un culete, un pompi, voy a bajar, a marcar mi punto más corto en vez de donde ella dobla, que sería aquí abajo y le daría un poco recorrido, se lo voy a marcar un poquito antes, para alargar mucho más esta zona hasta el corbejón, de ahí al pie, y de aquí subiré en media luna y rebajaremos, haremos un blending para unir bien la zona corta con la zona larga, de tal manera que vaya al menos a más, quitando toda esta pelusilla, que al trasludo el nuevo movimiento se ve y queda feo, para que quede una pata más compacta. Hola. 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 k ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado?